Disfrutarse cuando puedas, cuando es noche, mi grande oro En este momento se enriquece, no hay ningún tren de apellido O se me dice, ya nace, por mucho soy preferido Que el manito es recatado, se ve el crimón, el pecho de Chibó Ninguno se me empareja, te quieren por dos motivos No te curan las patadas, tienen el acodo y el tiro Y sin que vengo de oriente, otros me hicieron los huevos Si era muy bien mi grito, si bramos en Chile el cuero No doy suerte y pa' otro, soy el de Malabuelo No doy suerte y pa' otro, soy el de Malabuelo